menudo partido que hizo benzema ayer con el real madrid contra el leganés fue espectacular gracias por estar ahí esto es mundo maldini y os quiero hablar un poquito de benzema mira antes que nada vamos a hablar del partido del madrid-leganés pero antes que nada os quiero enseñar he teclado aquí en mi ordenador en mi base de datos para que veáis aquí hay cosas de benzema lógicamente en el archivo de benzema de revista ya no de vídeo solo de revistas de todo esto está en mi archivo en mi base de datos y me ido a la revista para que para enseñaros algunas cosas de por ejemplo mira qué cosa más curiosa esta es una de ellas de franc fútbol aquí lo podemos ver es una entrevista a benzema que le hicieron cuando benzema empezaban en lyon en el año 2007 y bueno aquí por ejemplo habla entre otras cosas dice que le gustaría vivir en españa aquí lo tenéis esta es la foto aquí de benzema pero que lo estoy viendo bien ahora vamos a analizar el partido y por ejemplo mirar qué curioso en el año 2007 también en franc fútbol aquí él dice que cuál sería su equipo ideal su once ideal en el que se coloca el el ence ideal de aquella época para él sería aquí lo tenéis bufón cafú chris cenati avidal david zidane ronaldiño anelka ronaldo y benzema no está mal lo que elegía benzema vamos a analizar un poquito el partido del real madrid-leganés venga vamos allá bueno vamos a hablar del real madrid-leganés de este partido que el madrid ganó 5-0 con un gran fútbol sobre todo en la primera parte las una parte se deja un poco más llevar pero aún así deja muchas cosas tenemos que hablar de muchos de los jugadores clave del partido de hacia dónde camina el equipo de las cosas buenas que dejó que fueron bastantes en este en este 5-0 también hay que decir una cosa y estaréis pensando claro pero es que el leganés es el último y además saca un equipo con muchos suplentes y es verdad de la misma forma que prácticamente le pasó al valladolid en el campo el día anterior que sacó un esquema distinto y que sacó algunos jugadores no tan habituales porque al final en estas semanas de tres partidos los equipos llamemos modestos que luchan en una liga casi paralela realmente porque es la verdad en el caso del leganés es evidente pues para el leganés era mucho más importante guardar esfuerzos para el partido contra el eibar dando sino por perdido porque eso no es así son profesionales y salen a ganar pero dando prácticamente por casi casi inaccesible el partido con lo cual no vas a gastar tantas fuerzas y es la verdad se sacó jugadores fuera de su posición y varios jugadores que no son habituales entonces el leganés sacó no digo un equipo b pero casi pero es la realidad pero casi entonces el madrid lo ganó el partido con mucha conmovida pero a pesar de eso no le quita mérito a lo que hizo el equipo porque hizo cosas muy muy interesantes antes de meternos a hablar de rodrigo de cross de jovic de muchas más cosas del madrid que creo que nos dejó muchas lecturas el partido vamos a hablar de benzema benzema es un genio es un genio absoluto o sea es realmente es un futbolista único en muchos sentidos y lo está demostrando una vez más lo que hizo ayer fue realmente descomunal o sea la facilidad para moverse cerca del área con inteligencia para hacer siempre lo correcto para hacer mejor a todos los que tienen alrededor realmente para ser generoso en muchos momentos también porque él porque lo fue con los dos primeros goles lógicamente el primero el pase a rodrigo el segundo es a jugar el área son recortes y luego el pase a tony cross que por cierto tiene mucho mérito el remate de tony cross llegando no era fácil no tenía mucho mucho ángulo para mucho espacio para marcar el gol tony cross pero quiero hablar de benzema ya hablado yo mucho de benzema pero quiero desmentir una teoría realmente y es la teoría de que no tiene gol o sea muchos de los detractores a los que por supuesto respeto porque el fútbol está para opinar y cada uno tiene la suya pero yo lo que quiero decir de benzema es que no es verdad que no tenga gol porque es que eso se demuestra con las estadísticas benzema lleva siete goles en nueve partidos de liga prácticamente o rozando un gol por partido en los nueve partidos que ha jugado benzema la temporada pasada marcó 21 goles en liga 20 goles en liga es una espera que es delante del real madrid pero 21 goles en liga es una cifra realmente no como para no como parece que no tiene gol benzema amigos de mundo maldini karim benzema es el sexto máximo goleador de la historia del real madrid de la historia del real madrid sexto sexto máximo goleador y dentro de nada va a cazar a pancho pusca y se va a poner el quinto y va a estar un poco vamos a ver si puede a santillana que creo que lo puede hacer lleva diez años en el madrid también habrá lleva mucho tiempo en el madrid pero en cualquier caso lo que pasa claro si se le compara con las cifras de cristiano ronaldo o de messi pero es que eso no es real o sea es como ves una mujer guapísima y dice sí pero es que mis mundo es mucho más guapa bueno claro pero es que tú no puedes no puedes establecer el baremo en los goleadores en cristiano y en messi porque estarías haciendo algo absolutamente irreal porque eso no es normal o sea no es normal lo que han hecho cristiano y messi entonces no puedes establecer eso como la como el baremo no como se sería absolutamente absurdo benzema es un buen goleador benzema es un buen goleador que además tiene muchas más cosas y no sólo un buen goleador yo creo que se entiende lo que quiere decir las cifras están ahí bueno el partido benzema fue espectacular quiero hablar de rodrigo rodrigo se está empezando a adaptar bastante bien ya sé que sin evitar la comparación rodrigo vinicius porque la estáis haciendo todos y se está haciendo en todos lados y es lógico son dos chicos brasileños jóvenes que llegan al madrid para intentar derribar la puerta vinicius parece que la podía derribar la temporada pasada este año parece que está bastante más atrás y ahora llega el momento de rodrigo rodrigo tiene quizá más registros que vinicius pero no es tan vertical como vinicius esa es la realidad es que vinicius es un jugador mucho más eléctrico mucho más explosivo digamos a mí me parece que llega mucho más a la grada es más espectacular ver jugar para mí a vinicius que aquí a rodrigo pero verá que vinicius está se le está negando al gol y a rodrigo de momento no vamos a ver qué pasa también hay que decir que rodrigo lo que sí tiene es una capacidad solidaria tremenda para defender lo digo no la tenga vinicius pero hubo dos o tres jugadas en la segunda parte con el partido resuelto según un partido ya ganando el madrid 3-0 partido acabado totalmente hubo dos o tres jugadas en las que le hizo la cobertura a marcelo marcelo llegó al ataque ya sabemos que cuando marcelo se va al ataque pues para recuperar la posición tarde una barbaridad y estaba rodrigo que es que realmente es el extremo estaba rodrigo tapando en la posición y fue el que vino a recuperar en esa transición del leganés en ataque y es el que se ocupó de lateral izquierdo y trabaja trabajo rodrigo es solidario sin balón y trabaja muy bien sin balón y eso lógicamente le da un plus de cara de cara a ciudad ni por eso rodrigo fue titular y por eso la que está pasando lo que está pasando con gareth bale que yo le sigo viendo fuera del club la verdad pero bueno de momento se ha quedado por las circunstancias pero le sigo viendo prácticamente fuera del club bueno pues ahora ahora rodrigo parece que es el principal jugador que puede jugar en la derecha que es la posición que queda un poquito más más libre también hay que decir que ayer que empezó a pasar por la izquierda y rodrigo por la derecha un momento en los que les intercambió las posiciones ciudad porque igual que le pasa a vinicius rodrigo en el santos rendía más por la izquierda aunque yo sí creo que rodrigo por la derecha puede rendir bastante más que vinicius que es otra cosa que puede ir a favor de rodrigo y en contra de vinicius en esa posición en la derecha no pero bueno me gustó el partido de rodrigo lógicamente me gustó mucho su partido me gustó mucho tony cross tóricos está en un buen momento es evidente que está empezando a y lo necesita el madrid a un buen tony creo yo el mejor tony pero ya no lo vamos a ver también lo digo pero si a un buen tony cross en el mediocampo y bueno hay que empezar a asumir una cosa importante y es que modric es suplente ya sé que es difícil de asumir pero hoy de asimilar pero ahora mismo modric con su edad con valverde a tal y como está que por cierto está jugando valverde está jugando muchas veces muy muy adelantado realmente lo que juega es casemiro cross prácticamente en un doble pivote llamémosle así y valverde bastante más adelantado haciendo esa primera esa primera presión en la salida del rival que tanto busca ciudad ni que tanto necesita el madrid y eso lo está bien valverde para ese tipo de fútbol lógicamente un jugador de la digamos de la frescura física de valverde pues está por encima de luca modric es evidente que modric técnicamente es muy superior y seguramente modric acabará jugando partidos y a lo mejor acaba jugando partidos importantes y a lo mejor acaba acaba siendo decisivo en partidos importantes no digo que no pero también creo que ahora mismo es decir si el clásico se jugará el sábado el barça real madrid creo que valverde jugaría y modric no jugaría es la sensación que tengo y lo vamos a ver rápidamente vamos a ver pronto pero es que yo creo que es indiscutible casemiro no hace falta decirlo de hecho decidan lo dice siempre es casi 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 10 más en el madrid se va a jugar siempre los partidos importantes y en este 4-3-3 algo que cambia un 4-4-2 que no creo porque sería cambiar mucho la posición de hasard creo que ahora mismo modric es suplente en el madrid bueno hablar de jovic jovic a ver el partido en sí tampoco creo que merezca mucho la pena un análisis táctico del partido en general madrid se pone 2-0 el minuto 10 y 3-0 el minuto 25 y el partido se acaba y el madrid es verdad que tiene un funcionamiento colectivo bastante bueno ante un leganés que realmente es esos dos primeros goles le hicieron entregarse prácticamente no sea que tampoco el partido da para mucho análisis individualmente algunos jugadores por ejemplo jovic jovic entra en el tramo final por benzema hace un gol la luna en otro por un fuera de juego y yo sigo pensando que yo vi para que para que triunfe en el madrid va a ser difícil porque necesita jugar con benzema al lado con otro delantero al lado y ahora mismo el esquema de 4-3-3 parece prácticamente invariable en el madrid porque va a jugar hasard en un costado rodrigo en otro y luego un delantero que va a ser benzema lógicamente así que no lo veo fácil que haya triunfando en el madrid jovic es verdad que es un buen goleador es un buen rematador es un jugador que necesita unos metros por detrás para manejarse con un poquito más de visión incluso fuera del área pero ahora mismo lo tiene bastante complicado courtois bueno en un partido que realmente prácticamente el leganés no hizo gran cosa pues es verdad que sacó un buen balón en el primer tiempo tuvo una en la segunda parte es a lo poquito que tuvo que intervenir lo hizo bien y también al está empezando a venir bien lógicamente después del partido de estambul donde fue importante este partido donde realmente por lo menos no cometió ningún error y eso poco a poco va digamos elevando la moral de un courtois que lógicamente tiene que ser el portero titular indiscutible del madrid no tengo muchas dudas bueno pues realmente quería contaros esto hablaros de benzema contaros lo que fue el madrid leganés y decir que por cierto comenté el martes como sabéis el barça valladolid en el campo y el miércoles comenté el betis celta en un partido tremendo y decir muy rápidamente que el campeonato español esta liga santander tiene un nivel espectacular un nivel medio altísimo lo digo todas las semanas estoy comentando muchos partidos no sólo el partidazo en movistar y te das cuenta cuando haces partidos digamos ya no de los equipos top en cuanto a pelear el título porque yo suelo hacer madrid y barça todas las semanas por ejemplo un betis celta dos equipos abajo te das cuenta el nivel medio que hay en este campeonato cuando ves jugar al mayor que va a jugar al celta es jugar al betis de jugar al levante a osasuna a prácticamente cualquier equipo de primera división ves el nivel que hay y eso me parece que engrandece este campeonato y eso hace que los grandes cada partido si no siempre en el cien por cien puedan tener problemas y los están teniendo muchos de ellos esa es la realidad por ejemplo atlético de madrid que no pudo ganar con ese golazo de lucas pérez en vitoria al alavés este mundo maldini gracias por estar ahí un abrazo chao chao chao